Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Shao Chuan, les saludo desde Beijing. En el programa de hoy viajaremos a Ecuador, Argentina y Guatemala a través de tres reportajes. En el primer vídeo conoceremos algunas de las iniciativas ganadoras de los premios Latinoamérica Verde que se entregan anualmente en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil y reconocen la labor que aumenta la sostenibilidad medioambiental en el continente americano. Luego nos desplazaremos a los pueblos solares de Argentina, municipios que apuestan por las férulas fotovoltaicas como fuente principal de energía. Nuestra última escala será Guatemala, donde entraremos en la redacción del primer periódico en Praia de Centroamérica. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. Visibilización y crecimiento social para las iniciativas que promueven la sostenibilidad. Comunidades aisladas de Argentina a vuestra por empresas indias. PABRI News informa a los visualmente discapacitados con noticias en Praia. Las entregas de premios, sobre todo en la industria del entretenimiento, suelen estar llenas de personalidad públicas que caminan por alfombras rojas, deslumbrada por los frases de los fotógrafos. Pero también existen ceremonias que despliegan una alfombra verde para dar la bienvenida a otro tipo de personas. Así sucede con los premios Latinoamérica Verde, que se entregan en Ecuador y reconocen la labor de aquellos que fomentan la sostenibilidad medioambiental en el continente americano. En el siguiente reportaje les presentamos algunas de las iniciativas ganadoras. Y en esta categoría los ganadores son, diga usted. Ok, el ganador es... ¡Wow! ¡Chocolate para la conservación! Hace apenas 30 años, esta escena sería inimaginable. Dos mujeres pertenecientes a la tribu Waurani, de la Amazonia ecuatoriana. Sobre un escenario, delante de cientos de personas, para recibir un premio por ser dueñas de su destino. Bastantes animales, bosques, peces, eso no queremos que acabe hoy y para mañana que estén, para nuestros hijos. Pero mucho ha cambiado en la relación de Ecuador con sus pueblos indígenas, sus recursos naturales y la idea de mantener la sostenibilidad del planeta. Los premios Latinoamérica Verde tienen mucho que ver con eso. Gustavo Manrique es un empresario ecuatoriano que está comprometido con la protección medioambiental. En 2013, fundó la organización que entrega estos premios. A ciencia cierta hoy solo hay un planeta. Y a ciencia cierta lo estamos agotando. No se puede rebatir eso. Tenemos dos elementos básicos para la vida, que es el agua y el aire. Toda la data dura informa que cada vez tenemos más agua contaminada y cada vez menos agua dulce. Y por el lado del oxígeno, toda la data revela que cada vez todavía estamos en negativo en la fórmula de reforestación con deforestación. Entonces necesitábamos hacer algo o sentimos la necesidad de personas aquí en Ecuador con la iniciativa de San Vito como organizadores, luego con todos los que apoyaban, pero en esencia necesitábamos hacer algo de alto impacto que genere cambios en toda América Latina. Para las mujeres de Orellana, el camino que conecta la Amazonía ecuatoriana con la ciudad de Guayaquil, donde se entregan los premios, no ha sido fácil. Entre estas pioneras se encuentra Patry Mencay, que se dio cuenta de que el modo de vida tradicional de la tribu, basado en la caza y la recolección, había dejado de ser sostenible porque la tierra estaba sometida a demasiada presión. Cuando primero iniciamos con las mujeres de Orellana, empezamos porque sacaban carne del monte ilegalmente, toneladas de carne del Yasuní. Entonces a cambio de eso pedíamos como dirigentes, Manuela estaba presidenta, mi persona como coordinadora, a las compañeras que quieren que hagamos otra iniciativa de trabajo, no así sacando carne del monte. El Yasuní, nosotros, como ustedes, como mamá, están consumiendo carne ahora rica, lo que son naturalmente. Si acaban y los hijos que vienen, ¿qué van a comer? Y preguntamos, las compañeras dijeron, si tiene razón, antes había carne del monte cerca de la calle, ya no se ve a comer. Entonces ahí, yo de mañana salía y una hora ya estaba regresando a la casa para que coman los hijos. Pero ahora tengo que ir un día entero, dos días, a veces no encuentras, dijo. Así que organizó un grupo de mujeres para buscar otros medios de supervivencia. La respuesta, sin embargo, la encontraron en la misma selva. Va cambiando la vida en la comunidad, por eso queremos que ayuden. Si no quieres que vendamos carne, entonces, ¿qué beneficios nos hacen? Ayudan. A un, ahí dijeron, si hay otras compañeras, dijeron, dinero queremos. Y nosotros dijimos, con dinero no se podemos hacer. Si ustedes, ¿qué necesitan? ¿Qué podemos ayudar? Vamos a buscar proyectos haciendo. Con ustedes vamos a trabajar, no nosotros. Dijeron, bueno, ahí hicieron grupos de talleres. Ahí pusieron maní, maíz, eso, otro, yuca, cacao. Hay así otro café, así, un montón de cosas. Dentro de poco, 25 familias de la zona empezarán a cosechar el cacao, que es un cultivo autóctono de la región. Trago. Lo fermentan usando métodos tradicionales. Falta. Ya está acostado. Sí, eso, otro. Pero lo secan y procesan conforme a los estándares sanitarios reconocidos. De esta manera, se convierten en tabletas de chocolate, que son apreciadas por los expertos debido a su profundo y rico sabor orgánico. La empresa fue creciendo rápidamente. Las mujeres siguieron organizándose, y pronto comenzaron a comprar vainas de cacao de otras familias de la zona, que ahora suplementan sus ingresos con cerca de 300. La empresa fue creciendo la enfermedad de la zona, y la familia se convierte en la zona de la zona. Antes necesitaban mucho, morían antes, no morían o ahorrán, pero ahora por la enfermedad de salud también hay, como dicen, hacen dos llamanismos, maldad, entonces van a su centro hospital, si salen de enfermedad se sanan, si no es de enfermedad se moría antes, pero ahora sí están ayudando también, ahorrando para los hijos, para poder ayudar. El proyecto llamó la atención del Comité de los Premios Latinoamérica Verde, y el año pasado fue reconocido con el primer premio en la categoría de sostenibilidad. El proyecto de los Oranis es muy interesante, esta es una comunidad que hace muchos años era no contactada, hoy es una comunidad contactada, en la Amazonía del Ecuador, en donde las mujeres de la comunidad notaron que las actividades de sus esposos por medio de la agricultura y la cacería estaban matando o eliminando o reduciendo su recurso natural, que era su biodiversidad. Entonces hicieron dos cosas, crearon un chocolate orgánico con sus productos de la zona, en donde no usan químicos, y tiene una connotación socioambiental desde la producción, desde conceptos de sostenibilidad, conceptos ambientales, obviamente, conceptos sociales, lo empacan bajo el nombre guau, le meten todos estos componentes que hablo, y sus ingresos vienen de una actividad comercial que tiene todas las características de preservación y respeto a la flora y fauna. Fue emocionante, hay ocho otros compañeros, así ministerialmente, que conocían a nosotros, pero no sabían quién eran ganadores, entonces ese día de premiación, ahí vieron que nosotros fuimos primer lugar en biodiversidad, entonces ahí todo el mundo venía a felicitar por el trabajo, a nombre de las mujeres oranes que estamos haciendo, que sigan adelante, que no hagan caer, nos hizo conocer a otros países, que el trabajo, la asociación está haciendo, temas de cacao, temas de cacería y de gal, cómo el proceso de Aumay está manejando, por eso hay veces nos llaman, comunican, y dicen a mujeres, ustedes oranes, únicos que he sabido organizar con las mujeres, ninguno de otros países no son así, primera vez que ven que las mujeres están organizadas. Estos premios otorgan un tipo de reconocimiento, que puede fomentar los proyectos medioambientales a lo largo de América Latina. Si yo quiero ver la mejor publicidad del mundo, me voy a Cannes, si quiero ver las mejores películas del mundo, me voy unos días a Hollywood, si quiero ver la mejor música de América Latina, nos vamos a Viña del Mar. Desde el punto de vista de evento, había una oportunidad de aglutinar a los 500 mejores proyectos ambientales de América Latina, en una sociedad. Nuestro propósito mayor es generar impacto en esos individuos para crearles oportunidades que mejoren cambios de estilos de vida en esas comunidades. Estudios de la Universidad de Rice en Estados Unidos sugieren que el 85% de los proyectos medioambientales del mundo fracasan debido a la falta de exposición a potenciales socios que puedan contribuir a su crecimiento. Los ganadores de años pasados siguen teniendo experiencias exitosas. Carbono Neutralidad. Costa Rica. El programa País Carbono Neutralidad. El programa nacional de Costa Rica para reducir a cero las emisiones de carbono del país continúa siendo el más alabado del mundo. Sierra Viva. Colombia. El proyecto colombiano Sierra Viva continúa recogiendo miles de kilos de residuos sólidos para ser reciclados en la cordillera montañosa de Sierra Nevada. Y también Biosem, que en 2013 fue la iniciativa ganadora por el diseño de plantas compactas de tratamiento de agua y lleva alrededor de 7.000 instalaciones en todo el mundo. Las mujeres de la tribu amazónica de los Waurani también han evitado ese destino funesto y ahora piensan en el futuro. Estamos visitando a las comunidades, eso tenemos que hacer. A veces otra persona dice, ah, huay están, así hacemos documental, y ven que sale fotos, ganamos premios, y dice, ah, mujeres están comiendo dinero de ustedes. A veces mienten para que a nosotros hacen quedar mal, pero nosotros decimos a las compañeras, eso estamos haciendo, promocionando cacao, haciendo conocer nuestra cultura, la realidad que estamos viviendo. Eso queremos, conociendo a la gente, nos van a comprar, cuando ya tengamos capital en la asociación, invertir proyectos para mismas comunidades en temas de becas o productivos a las compañeras, eso hemos pensado, nuestro sueño, llegar a esa meta. Y esto tiene más valor que una noche de glamour entre las estrellas. El Día de la Tierra de 2016 se conmemoró con la firma del Acuerdo de Clima en París. China y Estados Unidos son responsables del 40% de las emisiones contaminantes del mundo y se han comprometido a reducirlas de manera considerable. Una de las industrias que se beneficia de este compromiso es la tecnología solar. En Argentina ya está marcando la diferencia para muchas comunidades aisladas, los llamados búlboros solares. En el norte de Argentina se encuentra el altiplano conocido como Puna. La región es visualmente impactante, pero muy difícil de evitar. Es seca, remota y alta. En invierno las temperaturas caen a 10 bajo cero y durante el día el sol abraza la Tierra. Se encuentra a cientos de kilómetros de cualquier centro urbano. Hay pequeños asentamientos conocidos como Pueblos Solares. Hola, hola. Les queda cinco minutos a mano. Aquí usan la energía solar con tecnologías innovadoras. Presentación Sánchez tiene cinco hijos. Aquí cocina para su familia usando solo el calor del sol. No, no, no. Qué bien. Tiene fácil, digamos, para orientar hacia el sol siempre. Será un poco más fácil que la leña, digamos, tres meses de leña. Tienes para cocinar. Cuando hay mientras sol no hay problema. No, no, digamos, tengo que hacer el fuego, todo eso. Estas ollas pueden durar más de 10 años, pero cuestan lo que una familia gastaría en gas en solo tres años. Nosotros somos un grupo de técnicos independientes que empezamos a ver las necesidades de energía en una región que el gas es muy poco accesible y la leña no es renovable porque tienen tanto tiempo de plazo para el crecimiento que pasa a ser un recurso no renovable. Durante más de dos décadas, Silvia Rojo y su equipo han trabajado aquí para encontrar soluciones a problemas cotidianos. Juntos han formado la ONG Cuandina que supervisa los proyectos regionales. Aquí en esta región tenemos uno de los seis lugares del planeta con mayor radiación solar y eso hace como si fuera un barril de petróleo de 190 litros por cada metro cuadrado por toda la extensión de toda la región. Es como un mar de energía. En la base de Cuandina calientan agua para té y café con la misma tecnología que han implantado en la región. Simplemente la que sea más fácil de asimilar por las poblaciones, la que sea más durable en el tiempo y más económica para que la puedan adquirir la gente y solucionar la vida por mucho tiempo. Estamos a 4.000 metros de altitud. El sol pega fuerte y el aire es muy fino. Con 100 residentes San Juan y Oros en el valle es uno de los primeros pueblos solares de la región. Estamos en la autopista nacional 40. Solo hay dos autobuses al día. Las familias vivían con una economía de subsistencia en la que recolectaban madera para cocinar. El acceso al agua es limitado. Sin embargo, la energía solar ha transformado sus vidas. También tienen electricidad de paneles solares y todo el pueblo está conectado a la red. Ecuandina también ha contribuido a proporcionar recursos básicos para construir un invernadero para la escuela local. Este invernadero hicimos el año pasado en agosto y es muy bueno para los chicos y verduras frescas. Y después las plantas tienen la lechuga, tomate, tenemos perejil, cebolla, frutillas y las acelgas. Presentación trabaja en una escuela que tiene 10 estudiantes de entre 3 y 12 años. El agua viene de la cisterna construida con ayuda de la empresa Allianz que también instaló duchas de agua caliente. Nosotros en general tratamos de que los proyectos que apadrinamos sean sustentables, que puedan ser sostenidos en el tiempo también y que a la gente beneficiaria le quede el aprendizaje, la enseñanza como para después que Allianz se corre del proyecto pueda seguir funcionando. Podíamos llegar a un buen acuerdo de cooperación entre Ecuandina y Allianz apadrinando un pueblo solar y de alguna manera utilizando todo el know-how que tenemos en Allianz para difundir la iniciativa que tomó Ecuandina hace 20 años atrás cuando empezó a desarrollar este tipo de proyectos. Las ollas para cada familia son solo un proyecto. Otro es el horno comunitario. lo que hace la parábola es calentar detrás por ese orificio, ingresa, calienta, calienta las piedras y calienta el horno en sí, ¿no? Pero las piedras hacen como un mantenimiento del calor. Entonces, si llega a nublarse por algún motivo, el calor ese mantiene hasta que vuelve a salir el sol y bueno, se pueden poner tres bandejas de acá con cualquier tipo de broneado, cherspiza, algún blanco, carne, lo que quieran, ¿no? Y esto lo usa todo el pueblo. Lo puede usar todo el pueblo porque es comunitario. Como todos los nuestros, sin pretensiones. No es la pretensión que sea el más lindo, el más perfecto, sino que sea funcional, económico y duradero. Bueno, el que lo pueda usar cualquiera. Durante la fiesta anual del pueblo se conmemora el patrón San Juan y Oros. Gente de pueblos cercanos viaja para el evento y políticos locales para la inauguración de un nuevo edificio con la ayuda de Aliancia Condina. La idea es que el pueblo ofrezca servicios a los viajeros en tránsito por una cantidad pequeña, algo que podría incrementar los ingresos de la comunidad. A pesar de la altitud, se juega un partido de fútbol. Nosotros no nos afecta la altura, pero nosotros estamos aclimatizados en esta altura de lo que somos nosotros de acá. No es lo mismo que ir a Buenos Aires a jugar y nosotros, quizá, en la cancha de CEPES, quizá nos cuesta, pero uno de las zonas estamos acostumbrados de cómo inventar un equipo de todo lo que somos a las zonas que vivimos las punas de juego. Marino es el delegado del pueblo y está casado con presentación. El cambio viene de así, de cuatro años. Esto de tener todo este equipamiento, digamos, quizá nos cuesta. Mucha gente no está convencida, pero sí, al ver las cosas que hoy se puede preparar, las cosas que hoy tiene y las cosas que se dan para servir en la mesa, para comer hoy el día, lo que es el carácter, para compartir, decían, la gente se despierta. En estos pueblos solares son las ONGs las que trabajan con el sector privado. se convertirán en usuarios y se convertirán en usuarios de un servicio público. Otro reto que es muy importante es que una vez ofrecido el servicio se asegure su continuidad y sostenibilidad. No es una simple cuestión de paneles solares, sino de ofrecer un servicio en estas áreas tan aisladas. Es muy importante que se conviertan en usuarios con derechos y obligaciones. Esta zona tiene un gran potencial para la energía solar. Hay instalaciones por todas partes, pero la distancia implica que son proyectos de pequeña escala. Es importante mantener en mente que en este proyecto estamos hablando de áreas rurales y servicios centralizados, no estamos hablando de energía para la red eléctrica, para zonas urbanas. A nivel global, ARC tiene una muy pequeña participación de energías renovables, solares o eólicas, pero si se habla de áreas remotas e aisladas, donde la gente no tiene acceso a la red eléctrica, esta energía solar y eólica son las únicas que nos permitirán ofrecer el servicio. Sería muy caro llevar la red eléctrica a todas estas zonas. Argentina acaba de aprobar una ley para incrementar la producción de energías renovables para 2017. Con las distancias existentes, es complicado que el plan salga adelante a tiempo. Sin embargo, las nuevas generaciones están creciendo con la energía solar como algo normal. Menos necesidad de madera, menos desertificación. El trabajo en Ecuandina continúa. Durante 20 años, Heiner Kleinehering ha trabajado aquí. Esta zona es semiárida. Cada año tenemos entre 200 y 300 milímetros de lluvia. Explica que un aljibe impulsado por energía solar proporciona agua al pueblo. Dicen que donde hay agua, hay vida. En estos pueblos que han sido casi abandonados, hay menos trabajo, menos agua y energía. No había nada. Estos proyectos han contribuido a salvar estas comunidades. Hay agua potable y agricultura gracias a ellos. Las familias ya no se marchan a las ciudades y aunque no están a la vista, están liderando el tránsito a las energías renovables. Un diario de Guatemala está intentando llegar a una comunidad que nunca ha recibido mucha atención en el país, los visualmente discapacitados. Más de 100 mil personas en Guatemala son ciegas o tienen visión parcial. Es por ello que Pabri News tiene ahora una edición en playa, la primera de su estilo en Centroamérica. Veamos en qué consiste. No se sabe con exactitud cuántas personas hay con discapacidad, tanto visual como afectiva. No hay un dato exacto que nos permita a nosotros decir dónde están, dónde es donde hay más necesidades. Mi nombre es Edilzar Castro Quirós. Por 20 estados juramentan al nuevo ministro de... Soy el director de la División de Educación y Rehabilitación del Benemérito Comité Procedido de Sordos de Guatemala. Y el Publidus Braille surge como una alternativa para que una persona tenga acceso a la información en general, acceso a leer una noticia, a leer una información que le puede servir bastante no sólo en su conocimiento, sino también en el conocimiento mismo de las circunstancias que se están dando a nivel mundial, a nivel nacional, las noticias cotidianas. Es una nueva área, digamos, de comunicación en el cual una persona con discapacidad va a aprovecharlo y ese aprovechamiento va a servirle a su formación, a su conocimiento, a su asuerzo cultural que también es importante no sólo en su vida diaria, sino también en su formación educativa. Mi nombre es María Fernanda Lucero, yo soy la gerente de mercadeo de Pulinius Guatemala. Pulinius es un periódico gratuito que se distribuye todos los días de lunes a viernes con la información más importante para que los guatemaltecos se enteren del acontecer nacional e internacional. En Guatemala surge la idea por un tema de innovación que después se convirtió en un tema de responsabilidad social porque cuando empezamos a investigar sobre el acceso a la información de las personas no videntes nos dimos cuenta que era bastante limitado. ¿Por qué lo hicimos? Tal vez pensando en que del 10 al 15% de la población es población no vidente. Entonces nosotros nos vimos en la necesidad de llevarles un ejemplar especial dedicado a ellos con información importante que ellos pudieran de hecho hasta servirles como un material de aprendizaje porque lo utilizaban también en escuelas y en centros de rehabilitación que personas no videntes utilizan aquí en Guatemala. La expectativa a que nosotros íbamos a lanzar nuestra edición en braille que está escrita al derecho al revés. La sociedad en general no está pensada en ellos entonces que ellos recibieran una edición especial pensada para ellos fue algo sumamente impactante para la vida de ellos y muy agradecidos ellos de que algún medio de comunicación pensara en dedicarles información específica. ¿verdad? Ellos sienten que con este material nosotros estamos generando algo que es específicamente para ellos y pensado en ellos ¿verdad? No hay nada más valorado que algo que uno siente que lo hicieron para mí y pensando en mí entonces digamos este tipo de contenido aparte de ser incluyente ayudaba un montón a la población a sentir que tenía información realizada para ellos entonces yo creo que en todos los países deberían de implementar herramientas para que la información en general tenga acceso a todas las personas independientemente si tienen alguna capacidad diferente. Public News Mi nombre es Andy Williams Salas como persona evidente que yo fui uno está acostumbrado a leer con los ojos ¿verdad? Pero cuando yo quedé ciego pues dije yo no pues de plano pues ya ya no voy a poder leer ¿verdad? Tengo yo un tope para hacer ciertas cuestiones Así como lo es Public News ¿verdad? Que nos ha dado esta herramienta ¿verdad? Con la facilidad del braille ¿verdad? Este nos informamos como cualquier persona vidente ¿verdad? Nosotros los no videntes también nos informamos por medio de Public News Lo que sí te sé decir es que Public News es excelente o sea está excelente su el trabajo que están realizando con el braille o sea Public News en braille Me da esa oportunidad de lectura pues también hay oportunidad de intercambiar de interaccionarse con otras personas y eso es importante porque también tienen derecho a la información tienen derecho a tener cada día mejores recursos para formarse y es una alternativa es un vehículo para que estas personas los discapacidades visuales puedan informarse formarse educarse y con ello poder tener una interacción dentro de la sociedad mucho mejor que si no tuvieran este acceso Así terminamos esta emisión de América Ahora Gracias por sintonizarnos durante esta media hora Soy Wonsau Chang nos vemos en la próxima edición